El Señor los ha llamado de palabras, hay palabras que muchas veces necesitamos escuchar, gloria sea el nombre del Señor, porque la palabra del Señor así es, viene para corregirnos, viene para dirigirnos y como dice el salmista, el Señor dice hoy que va, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera por mi camino, porque el que camina a oscuras, ¿qué pasa? Aquí en Estados Unidos raramente se va la electricidad, ¿verdad? Pero allá en los países centroamericanos la electricidad se va bastante, ¿verdad? Apenas se viene la tormentita y se abre la luz y abre hasta por un mes y se levanta, ¿verdad? Y a querer prender, solo a darte el golpe, va, pero cuando hay guía, cuando hay dirección, gloria sea el nombre del Señor, y es necesario, ¿verdad? Dice el Señor que una lámpara, ¿verdad? Un candil, la candela, la antorcha, lo que tiene para alumbrar, ¿verdad? No se pone, dice, debajo de una luz, sino dice que se pone en alto para que todos puedan mirar. Eso es lo que hay que hacer con este consejo, debe de ponerse, ¿verdad? En alto, ¿verdad? Los ojos no los tenemos aquí en las piernas, los tenemos aquí en la parte más alta para poder mirar, para poder, ¿verdad? Visualizar y poder caminar a lo que Dios quiere que camine. Amén, gloria sea el nombre del Señor, yo voy a confirmar, ¿verdad? El hermoso, el hermoso versículo que los hermanos, ¿verdad? Han escogido, ¿verdad? Uno de los versículos gemas de toda la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, y sobre todo del libro de Romano. Se dice de que si el libro de Romano fuera un anillo, ¿verdad? Este versículo sería el diamante. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, verso 1, dice, Ahora pues, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí hay una palabra, hermanos, que así como fue escrito, hay aquellas palabras que fueron leídas hace algunos cultos atrás, el justo por la fe, mirá, así, este mensaje, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? De que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria sea el nombre del Señor. Cuando miramos todas las cosas de que las religiones o el mundo o otras iglesias quieren implementar a la gente, de que venga, ¿verdad? Y que lo liberan de la maldición y que un montón de cosas, pero la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor, para los que no andan, dice, conforme, ¿verdad? A la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Podemos mirar nosotros, bueno, ¿y cómo ando yo? ¿Verdad? Cada uno de nosotros. ¿Cómo ando yo? Gloria sea el nombre del Señor. Esa pregunta de cada uno, ¿verdad? A mí no me conviene estar mirando y, ¿cómo andaré este hermano? No. Cada uno. Cada uno. ¿Cómo andaré este hermano? No. No. Cada uno. Amén. Que nos examinemos, así como dice la Santa Cena, cada uno dice, examínese a sí mismo. Sí. ¿Cómo ando yo? Bueno, para no engañarme, para no engañarme yo mismo y decir, bueno, ay, ay, ando, ay, ando, ay, ando, ay, ando. Para no engañarme, hay, 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 este, un, un, una regla, un medidor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque dice que, que tenemos los frutos del Espíritu. Entonces, si andamos en el Espíritu, bueno, entonces empecemos a ver. El hermano aquí le acertó muy bien cuando dijo que no anduviéramos peleando. Aleluya. ¿Verdad? Y habló del hogar. De celos. Sí, amén. Gloria sea el de los celos y de todas estas cosas. Bueno, si estas cosas están en mi vida, ¿verdad? ¿Cuál fruto se está manifestando en mi hogar? Aleluya. ¿Cuál fruto se está manifestando en mi trabajo? Amén. Aleluya. Aleluya. A veces hay hermanos que en el trabajo con nadie más se habla. Y no estoy hablando del hermano. Estoy hablando que rectifiquemos nuestra vida. Amén. Para ver en qué tipo de frutos están manifestando nuestras ramas. Esta rama muy móvil. Sí, es verdad. Gloria a Dios. Por esto nos ganamos amigos y también otros que nos han amigado. Ganamos hermanos y partimos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleja, ¿verdad? Entonces, aleja a cristianos como llegan. Ahí tenemos los frutos en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro trabajo o con nuestras congregaciones. Porque a veces entre las congregaciones tampoco se pueden mirar. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros deberíamos de cuidar nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a los hermanos tiernos, ¿verdad? Nuestro hermano Aya, nuestra hermana también. Gloria sea el nombre del Señor. Que este pasaje, este pasaje dice, ¿verdad? Ninguna condenación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para los que no están en Cristo Jesús, no es que van a ser condenados. Dice la palabra que ya hay una condenación en el mundo. Y Jesús dice, vino a salvarnos. Pero a salvarnos, ¿de qué? ¿Verdad? A salvarnos, dice, de la condenación. ¿Qué es una condenación? Es una sentencia adversa, ¿verdad? Cuando alguien ha buscado en un tribunal, le dan un año, dos años, cadena perpetua, lo que le den, ¿verdad? Y esa es la condenación, la sentencia dada por el juez. ¿Y cuál es la condenación que hay, verdad, para el hombre? Para el hombre hay sentencia de muerte. Eso ha habido siempre. Desde que Adán, ¿verdad? Existió, la muerte ha sido la que ha reinado. Pero por eso vino Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dice que vino Cristo. Lavado sea el nombre del Señor. Porque dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando resucitó, ¿verdad? Él lanzó las manos y dijo, ¿verdad o muerte? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu aguijón? Gloria sea el nombre del Señor. De manera que el Señor es quien ha dado vida y ha salvado. Amén, gloria a Dios. Habiendo visto y habiendo dicho esto acerca de examinarle cuáles serán los frutos de mi vida y que solamente, solamente cada uno de nosotros puede hacerlo. ¿Verdad? Sí, perdonado. Personal. Cada uno debe ver qué es lo que haya tomado. ¿Qué es lo que mira esta televisióncita que tengo aquí adentro? No tenemos una televisióncita aquí adentro. Ponemos el canal que queremos. Ahí ponemos, a ver, enfermedad, muertes, afiraciones, preocupaciones y un montón de cosas. Y también podemos poner alabanzas, salmos, ayunos. ¡Gloria a Dios, sí, amén! ¡Gloria a Dios, sí, amén! A los demás, habitad, vigilia, lectura. Gloria sea el nombre del Señor. Puede imaginar allá que el lugar, ¿verdad? Aquí hay muchos canales. Sí, amén. Sí, amén. Aquí hay muchos canales. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Pero los santos. Gloria sea el nombre del Señor. Tiene sus canales preferidos. Gloria sea el nombre del Señor. Tiene sus canales, ¿verdad? En los que debe mirar, porque como dijo, ¿verdad, el hermano? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto, aleluya? ¿Qué quiere decir? Lo contrario de eso sería, ¿qué? En guerra, en pleito, en contienda, en gloria, en gloria, en gloria, y sin limpieza. ¿Verdad? Porque lo contrario de santidad sería estar sin limpieza. Eso sería lo contrario de la santidad, ¿verdad? Sin eso dice, ¿verdad? Nadie verá al Señor. Gloria sea el nombre del Señor que nosotros, en algún tiempo, ¿verdad? Nosotros no habíamos sido limpiados. Ahora podemos llamarnos nosotros sin condenación. Gloria sea el nombre del Señor. Sin condenación. Y no hay que pagar mil dólares. Hay que poner atención a la palabra del Señor. Porque yo he conocido gente que después de haber escuchado un mes cada vez, ¿verdad? Después acaba de parar de sufrir. Allá, 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 allá. Los años de la iglesia, ¿verdad? La gente que no conoce los años, vamos a la iglesia, ¿verdad? Véngale, ya que hay oración fuerte. Esto es la gente que no entiende, es entendible, ¿verdad? Y después va a parar ahí donde le dicen, ¿verdad? Le vamos a quitar, ¿verdad? Esa maldición que usted trae de un montón de tiempo. Y de esto y de lo otro, ¿verdad? Y montón. Y la palabra del Señor dice, ninguna condenación. Without condenation. Without curse. Sin condenación. Sin maldición. Si es que había una maldición, ¿verdad? Pero ahora dice que dentro del Señor. Esto es para los que están adentro. Hay que ver ahí, porque es para los que no andan conforme la carne. Esto puede decir, ¿verdad? Para los que están adentro del medir. Porque hay un pasaje de sentencia. Dice, el que aportillara el vallado, lo morderá. Pero gracias a Dios nosotros, hemos alcanzado gracias. Y dice, Pedro, vosotros, dice, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Amén. Ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahora soy, dice, nación santa. Amén. Pueblo santo. Nación escogida por Dios para anunciar, ¿verdad? Las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En el nombre del Señor. Amén. La visión del sacerdote Josué, dice que el sacerdote Josué miraba, dice, ¿verdad? Miraba al sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová. Sí, amén. Y ahí viene lo terrible. Sí. Y a su derecha, dice, que estaba Satanás. Sí, amén. Estaba Satanás para acusar. Amén. Sí, amén. Y Jehová dice que le dice a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Israel, te reprenda. Gloria a ser el nombre del Señor. Sí. Y dice que el sacerdote estaba vestido de vestiduras espiles. Amén. Entonces, dijo a los que estaban delante de él, ¿verdad? Mitra, ponedle. Vista. Díame. Quítenle esa vestidura, ¿verdad? Amén. Diles que tiene. Y traigan, le dicen, ¿verdad? Vestiduras de gala. Amén. Mitra limpia. Y mitra limpia. Limpia. Y aquel sacerdote judío usa bodán. Mitra limpia. Y mitra limpia. Gloria a ser el nombre del Señor. No es este. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jehová, de verdad, reprende a Satanás, que le dice Jehová te reprenda a Satanás. Jehová, le dice Jehová, que ha escogido a Israel, te reprenda. No es este, le dice. Un tizón arrebatado del infierno, del fuego. Del fuego, del fuego, del fuego, del fuego, del fuego, del fuego. No es este, le dice, ¿verdad? Un tizón, es un árbol, dice, arrebatado o quitado, ¿verdad? De ahí donde se iba a quemar y se iba a hacer ceniza, ¿verdad? Es este, le dice, ¿verdad? Un tizón arrebatado o rescatado, ¿verdad? Del fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, ¿verdad? Y vemos que ahí se le es cambiada esa vestidura, las vestiduras de pecado, las vestiduras de condenación. No debemos de aceptar ningún tipo de condenación nosotros. Ninguno. Ya sea de enfermedades hereditarias, no, de vidrios hereditarios, no, de nada. No debemos de aceptar la bendición de Jehová, de tradiciones que vengan por familia, de un montón de cosas que vengan por familia. Ya ninguna es. No debemos de aceptar la bendición de Jehová. No debemos de aceptar la bendición de Jehová. ¡Gracias! Las salidas pasaron y es aquí que toda la bendición de Jehová. Que en Cristo es el Señor nuestro. Aleluya sea el nombre del Señor. Por la bendición de Jehová. La bendición de Jehová. Ahora nosotros, desde que creímos, dice que fuimos sellados. Fue puesto sobre nosotros un sello. Un sello que dice, ¿verdad? Propiedad de Jehová. Aleluya. es propiedad del Señor gloria sea el nombre del Señor ahí es que ya no somos cualquier cosa ya no somos potes a la deriva movidos por las olas del mar por donde el viento nos quiera llevar gloria sea el nombre del Señor si mañana una persona a usted lo insulta y tiene los frutos del Espíritu bendito gloria a Dios bendiga y acuerdo a una persona que no habla de inglés pero bien que me insultó en inglés y me dijo de todo y le dije yo le dije yo que Jehová te bendiga que bendiga a tu madre me dijo si si yo le hubiera dicho algo malo a este hombre a mi mamá como yo le dije aleluya 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 el hombre bendiciendo a mi mamá ellos tienen razón de hablar basura porque no han sido limpiados usted va a hablar como siervo de Dios una vez un compañero de trabajo que se había peleado con su novia yo no lo había ni la vieja tenía novio yo era nuevo en el trabajo y algo no le gustó verdad y me dijo mirame ¿crees que me vas a aguantar? mi mamá le dije no es por ti al gimnasio mira me dijo ¿crees que vas a aguantar? mi mamá ahorita mismo me dijo ¿te puedo dar una? si pero de arriba como usted era una tienda y una señora y tenía el rostro cambiado yo sabía que el pleito no era conmigo porque yo no le había hecho nada y una persona estaba escuchando ahí y le dije yo, mirá yo te aconsejo que no lo hagas bien puedes hacerlo pero sabé que el de Jesús mío está allá de mal yo no te aconsejo que te metas con él si vos querés hacer algo yo no te voy a hacer nada pero sabé lo que es con Dios él había ido a la iglesia este le cambió el semblante le cambió el semblante totalmente pero la admiración fue para el que estaba ahí me dijo que barbaridad nunca pensé que no me fue o fuera a ser una respuesta así el hombre venía con grande violencia pero dice la palabra del Señor que besamos el mal con gloria a Dios pero el fruto de poder responder así muchas veces viene de estar buscando la palabra del Señor pero cuando no es así ¿verdad? vamos a ver otra vez peligrosa peligrosa y se pueden manifestar otro tipo de palabras dice la palabra del Señor que el justo gloria a ser el nombre del Señor ¿verdad? aún a sus enemigos aceptar en paz gloria a ser el nombre del Señor si uno tiene problemas con todo el mundo uno no debería examinar a todo el mundo debería examinarse a uno mismo si usted quiere cambiar al mundo cámbielo pero empiece a cambiarse un pedacito de él usted no puede cambiar lo que los demás le van a decir cámbielo está libre de toda condenación no es que mi abuelo era bien bravo y por eso yo soy así es cierto mi abuelo era muy enojado ¿verdad? es que por eso yo soy así no y ahora dice que ya no hay ninguna condenación no es que mi mamá era celosa y por eso yo soy así ya no hay condenación eso sería una condenación ¿verdad? no es que mi familia todos se mueren de cáncer pues diga que hasta ahí llega la maldición desde cáncer ¡Aleluya! 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 no importa que sea gloria a ser el nombre del Señor eso se aplica a todo no si dije que las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas es porque son hechas nuevas gloria a ser el nombre del Señor y si la vieja maldición se está tratando de manifestar lo que debería hacer es apoyarse de la promesa de la palabra de Dios gloria a ser el nombre del Señor amén bendito sea el nombre de nuestro Dios si lo otro está tratando de apoyar a usted apóyese en la palabra del Señor con fe y aferrese a Él amén gloria a Dios y hasta el otro entonces está poniendo más la confianza ya tiene la palabra que ha venido hoy en el Señor gloria a ser el nombre del Señor aleluya de otra cosa que nos ha librado gloria a ser el nombre del Señor es del temor hay temor la gente tiene miedo de todo nosotros nos afligimos por muchas cosas por las enfermedades por la situación económica porque en el trabajo van malas cosas y a lo mejor van a correr algunos por un montón de cosas pero este pasaje nos está diciendo no tengáis miedo de nada si es que la preocupación es como como una maldición es como es como algo ahí que lo está oprimiendo cierto si y el Señor ya nos ha limpiado del pecado el Señor verdad y nos ha perdonado el pecado amén gloria a ser el nombre del Señor pero no se preocupe ni aun si muere de la enfermedad de la que pade no se preocupe es que para usted ya no hay condenación ya no hay ya está libre de todo eso gloria a ser el nombre del Señor ya está libre ya no le dé cabida a la duda a veces yo he oído algo muy común y dice alguien a mi me duele por acá y tengo tal enfermedad y dice el otro a lo mejor yo también tengo lo mismo a lo mejor a lo mejor también tengo eso y entonces y empieza a poner esto y dice una persona me dolía la cabeza y yo tengo me dijo el doctor que tenía un tumor y empieza cuando me duele la caja no era que también tengo un tumor pensamientos de bien y dice el Señor para nosotros amén gloria a ser el nombre del Señor aquí es que en esta palabra vienen para darnos paz en nuestro diario vivimos gloria a ser el nombre del Señor vivamos lo mejor que podamos delante de Dios manifestando los frutos del Espíritu hermano y de ahí que pase lo que pasa allá Sodoma y Gomorra ellos fueron condenados y allá muchas otras naciones fueron condenadas a la muerte porque no estaban en Cristo Jesús pero ahora usted está en Cristo Jesús la maldición del alcoholismo la maldición de la drogadicción o todas estas cosas que pesan sobre la gente la idolatría la idolatría un montón de cosas pero ahora nosotros somos libres de esto y hay que reclamar esa libertad porque si se siente desloja se se enoja por todo o celoso si se enoja por todo y un montón de cosas que todavía podrían estarnos afectando debemos de reclamar nuestro derecho de hijo de Dios que yo soy un hijo de Dios ¿verdad? que yo soy un hijo de Dios bendito sea el nombre del Señor ¿verdad? hay que reclamarnos y apoyarnos de él bendito sea el nombre del Señor así es que examinemos nuestra vida ¿qué frutos estoy dando? ¿verdad? y examinando así examine y busque en su vida los frutos del espíritu y trate de alejarse de nosotros ¿verdad? y ahí en adelante ¿verdad? y vamos a morarse y libre de miedo libre de condenación libre de todo gloria sea el nombre del Señor no importa no importa si ganan libre de condenación libre de condenación y así es gloria sea el nombre del Señor ¿verdad? libre gloria sea el nombre del Señor porque nosotros estamos libres de toda condenación que despreocupen los que no son cristianos los cristianos no van a despreocuparse de agradar al Señor esto es la preocupación a preocuparse por agradar al Señor Señor les bendiga hermanos ¡Gracias para nada!